Bueno, perfecto. Muy buenas, Fernando. Bienvenidos aquí a Un Café con Alberto Chang. Buenas tardes, Alberto. Bueno, antes de nada, Fernando, felicidades. Hoy es San Fernando. Sí, sí. Un día importante. Porque claro, en mi infancia y en mi adolescencia era mucho más importante el Día del Santo que el Día del Cumpleaños. El Día del Cumpleaños es un día tonto, es una americanada que nos han impuesto. En cambio, el Día del Santo es homen, decían los latinos. El nombre amenaza, el nombre es el carácter, el nombre es el destino. Así que es mucho más importante el santo y más aún cuando el nombre en esta ocasión es nada menos que de Fernando III el Santo, rey, santo, guerrero, el hombre que prácticamente casi casi terminó la reconquista que luego culminaría Isabel y Fernando y que fue una persona verdaderamente extraordinaria. Patrono, además, de mil cosas en España. Patrono del Regimiento de Zopadores, patrono de las Fuerzas Armadas, patrono de España, al menos en mi época. No sé si lo sigue siendo. Y patrono de la juventud. Hasta tal punto que cuando yo iba al colegio era fiesta nacional solo para alumnos de colegios, de bachillerato y de universidad. Entonces, la gente seguía trabajando y, en cambio, los estudiantes no trabajábamos. Era fantástico. Bueno, pues yo creo que ya te digo que será el destino que al final el día en el que hacemos este Café con Alberto Llán coincida San Fernando. La verdad, un día especial. Bueno, también quería comentarte que, obviamente, en una presentación muy general, tú eres, ante todo, escritor, periodista. Yo te considero también viajero profesional por diferentes países. La verdad que tienes una trayectoria ya, pues bueno, de experiencias en todo aspecto. Y dentro de los escritores, mencionaste en alguna entrevista que eras buen amigo de Torrente Ballester. Mucho, más que amigo. Discípulo, por supuesto, protegido. Y yo siempre lo he definido como mi comadrona literaria. Porque realmente, bueno, ya sabes que yo, mi padre lo mataron antes de que yo naciera. Entonces, bueno, pues yo viví a lo largo de toda mi infancia y mi adolescencia, viví sin padre. Tuve un padrastro, es verdad, que era una persona magnífica, pero que nunca ejerció esas funciones de padre que, bueno, que enseña a vivir a un niño, ¿no? Y entonces, cuando llegué a la universidad, y esto lo cuento con mucho detalle, en el libro que he corregido precisamente en estos días, las pruebas, las galeradas, que es el segundo volumen de mis memorias, que se llama Galgo Corredor, los años guerreros que abarcan desde 1952 hasta 1963, es decir, desde el día en que llegué a la universidad hasta el día en que me fui al exilio 12 años después, bueno, pues allí la primera persona que yo conocí en la Facultad de Letras fue Gonzalito Torrente Malvido, hijo de Torrente Ballester. Inmediatamente nos hicimos amigos aquella mañana, me llevó a su casa, y entonces yo iba constantemente, casi a diario, a la casa de Don Gonzalo, en la Avenida de los Toreros, detrás de la Plaza de Toros, de la Plaza de las Ventas de Madrid, y verdaderamente, vamos, me forjó, marcó mi vida entera, y luego, no es una casualidad, que fuera Don Gonzalo la persona que prologó, con un prólogo extenso, largo, hondo, generoso, Gargo Lissiabidis, una historia mágica de España. Una persona muy importante en mi vida. Yo con Gonzalo Torrente Ballester, pues tengo una anécdota, y yo, como sabrás, es de Ferrol, yo soy de allí de Ferrol, pero también hablo yo mucho de Ferrol, porque yo pasé parte de la guerra civil, bueno, niño yo, de uno, dos y tres años en Ferrol, y un tío mío, hermano de mi madre, vivía allí, y yo fui constantemente a Ferrol. Y la primera vez que a mí vino a detenerme la policía de Franco, cuando los famosos sucesos del 56, yo me escapé, porque lo que yo quería era que me detuviera la policía, porque estábamos amenazados de muerte una serie de personas en aquellos días, y entonces me refugié en Ferrol. Y de todo eso hablo mucho en este libro del que te acabo de hablar ahora. Pero, ¿cuál era la anécdota que ibas a contar? No, nada, que yo tendría, no sé, sobre diez años, que cuando fue el funeral de Torrente Ballester, yo estaba con mi abuelo por allí cerca del cementerio de Serantes, donde fue enterrado, y le dije a mi abuelo, oye, ¿me permites que me escape un momento? Porque estábamos allí en un bar tomando algo, me acerqué, yo tenía curiosidad, porque había, bueno, la televisión, todo aquello mediático que llegó en aquel momento, y como experiencia fue el primer funeral que asistí yo de niño, fue el de Torrente Ballester, allí estaba Manuel Fraga, como presidente de la Junta de Galicia, estaban diferentes autoridades, estaba también el gaitero Carlos Núñez, que había tocado una canción de Rosalía de Castro, y aquello, pues la verdad, me impactó, porque, ya te digo, no debía de tener más de diez años, y fuera, por primera vez, ver un funeral, pues para un niño, lo que dices muchas veces, es casi la primera experiencia cercana a la muerte. Bueno, algo muy gallego, algo muy gallego, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, pero en aquello era como vivirlo más de cerca, y yo, bueno, no sé, de mí me puse por allí cerca, y la verdad que esa es una anécdota que me queda, y que justamente, luego con Torrente Ballester, cuando me contaste que era aquello, pues dije, bueno, obviamente voy a comentar. Fíjate que yo, cuando murió Don Gonzalo, yo estaba en Madrid, él murió, como sabes, en Salamanca, aunque luego trasladaran sus restos al lugar que estás diciendo, en Galicia, y yo fui, aquella misma mañana, cuando me enteré, fui en un taxi desde Madrid, con Ana Gavín, que trabajaba en la editorial Planeta, y que sigue trabajando ahora en la Fundación Planeta, nos fuimos los dos juntos, y llegamos a tiempo para asistir, bueno, no era al entierro, pero no sé, al traslado, a la salida de la casa del feto de Don Gonzalo. Entonces fuimos paseando, a mí me impresionó mucho, porque yo subía, antes de que sacaran el cuerpo a la calle, antes de que sacaran el ataúd, yo subía a la casa y lo vi todavía, bueno, de cuerpo presente, ¿no? Y por primera vez en mi vida lo vi sin gafas, porque ya sabes que él era... Sí, siempre salió con gafas. ...provervial. Vamos, tenía unas gafas yo, la última vez que cené con él, que fue muy poco antes de que muriera en Salamanca, recuerdo que en el restaurante, para ver la carta del restaurante, se lo apoyó directamente en la nariz, para poderla leer. Y entonces yo siempre la había visto con gafas, y en cambio, pues ya cuando estaba muerto, con el sudario, con la mortaja, etc., no tenía gafas. Y a mí eso me impresionó mucho, y escribí en la revista Época, donde yo tenía una doble página en aquel momento, un artículo que se llamaba Torrente sin gafas, ¿no? Y fue, y se produjo una anécdota muy bonita también, porque cuando salíamos a la calle, había bastante gente arropando este desfile fúnebre, ¿no? Y entonces, al ver que yo iba detrás del ataúd, detrás del coche que lo llevaba, y que pasaba primero Don Gonzalo, y luego iba yo, hombre, también escritor, a los ojos de todo el mundo, alguien, desde la vela del camino, gritó, ¡viva la literatura! Fue muy bonito. Me gustó mucho. Totalmente. Yo creo que es una última despedida a alguien que también dio todo por la literatura, que le recuerden eso, totalmente. Efectivamente, la última entrevista se la hice yo en negro sobre blanco, y la hicimos en el Café Novelty, de la Plaza Mayor de Salamanca, ¿no? Y donde tiene una estatua, vamos, donde está sentado a una mesa de salo. Pues, la verdad que muy bien. Bueno, dentro de los libros, dentro de tu amplia, amplísima gama de libros, recordar, obviamente, que también en el año 92, creo que es cuando fuiste galardonado con el Premio Planeta, me gustaría que nos dijeras cuál fue el libro que más te gustó, el libro leído que más te gustó en toda tu vida. Evidentemente, habrá cientos y cientos de libros, pero siempre hay un libro, considero yo, que es el que marca, o que orienta a otros libros. ¿Cuál fue ese libro? Bueno, vamos a ver, en mi caso, desde luego, hay muchísimos libros. Ya sabes que yo, típica pregunta de periodista es la de cuántos libros he leído. Y yo siempre respondo, la verdad, que he leído más de 30.000. Entonces, el periodista no falle, me dice, venga, ya, eso es una fantasmada, no puede ser. Pues sí, puede ser, porque yo empecé a leer muy joven, vamos, muy niño, a los tres años. Yo ya leía, leía de corrido, y entonces, prácticamente, durante toda mi vida, he leído, por lo menos he ojeado con detenimiento. Hay libros que se leen en una hora, hay libros que, evidentemente, requieren un mes para ser leídos, pero he leído casi un libro al día. Entonces, si tú multiplicas desde los tres años hasta los 83 que tengo ahora, le salen más de 35.000 libros. Entonces, claro, es muy difícil escoger un libro. Yo siempre digo, respondiendo a la pregunta que tú me has hecho, que los libros que verdaderamente marcan de por vida a una persona, a los escritores, luego, cuando nos hacen la pregunta, nos ponemos estupendos y decimos, yo qué sé, ha sido Aristóteles, Platón, el Quijote, Dostoyevsky, no. Los libros que marcan a cualquier persona son los que se leen en la infancia. Cuando el lector es cera virgen y, efectivamente, el libro queda impreso, casi de una forma física, en su cuerpo y en su alma. Entonces, yo, vamos, hay tres libros que marcaron por completo mi infancia. Uno ya, frisando en la adolescencia, o metido de lleno en la adolescencia. En primer lugar, el primer libro que yo recuerdo haber leído, evidentemente había leído antes, cuentos infantiles, etcétera, pero no se quedaron impresos en esta cera virgen. El primer libro que se quedó impreso en mi memoria fue, tú has oído hablar de Guillermo, de las aventuras de Guillermo, de la saga de Guillermo. Bueno, Guillermo, Guillermo Brown, era un héroe de una saga, de una serie de libros infantiles escritos por G. Richmond Crompton, que era una maestra inglesa. Bueno, esos libros que tenían un éxito, bueno, un éxito vertiginoso, demoledor. Los leía todo el mundo, era popularísimo, era como decir ahora, yo no sé, bueno, lo que luego fueron otros héroes infantiles. Entonces, los libros de Guillermo, Guillermo era, como lo definió Fernando Sabater en su libro sobre la infancia recuperada, el único anarquista triunfante de la historia de la humanidad. Era un niño de ocho o nueve años, travieso, cargado de buenas intenciones, una especie de Don Quijote que se dedicaba a resolver todos los problemas que surgían en la pequeña aldea inglesa cercana a Londres, en la cual vivía, y organizaba unos líos descomunales siempre animado por la buena intención. Pero generalmente salía siempre airoso. Entonces, yo recuerdo que me operaron de vegetaciones, que era una cosa que antes siempre operaban a los niños de vegetaciones. Sí, la verdad que sí. Y bueno, entonces durante dos o tres días tuve que estar metido en la cama alimentándome con helados, con yogures, pero no podía tragar y no podía hablar. Y entonces mi tía Susana, mi tío el del ferrol, mi hermana de mi madre, vino y me trajo un libro. Y ese libro era Travesuras de Guillermo. Luego salieron ahí treinta y tantos libros de Guillermo, publicados todos ellos por la editorial Molino, que todavía se pueden conseguir. Pero aquel libro, bueno, me deslumbró de tal manera que yo lo tengo todavía en mi mesilla de noche, lo sigo leyendo de vez en cuando y me ha acompañado a lo largo de todos los viajes. Primer libro. Segundo libro, Mark Twain, Tom Sawyer, Huck Finn. Toda la saga de Tom Sawyer. Aventuras de Tom Sawyer, Huck Finn, Tom Sawyer viajero y Tom Sawyer detective. Y bueno, ese libro cayó en mis manos cuando mi madre se casó en segundas nupcias con un señor de Soria, con mi padrastro, se fueron de viaje de novios y al volver me trajeron algunos regalos. Y entre esos regalos había un libro que todavía conservo, no el mismo ejemplar, pero bueno, lo conseguí años después, la misma edición, que reunía estos cuatro libros. Aventuras de Tom Sawyer, Juan, Tom Sawyer, Huck Finn, Tom Sawyer viajero y Tom Sawyer detective. Bueno, esos libros también me deslumbraron de tal manera que aunque yo debería haberme sentido, quizá Freud habría dicho esto, traumatizado por el hecho de que yo había perdido el lecho conyugal, por así decir, porque yo dormía hasta entonces todavía en la cama de mi madre y a los ocho años se casa mi madre y yo soy expulsado a una habitación más oscura al fondo del pasillo, duermo por primera vez solo en mi vida y todo esto no me produjo el más mínimo trauma porque a cambio de todo eso lo recuerdo perfectamente tenía el libro que me habían traído. Lo abrí, me sumergí en este mundo del Mississippi en el siglo XIX y ese es el segundo libro saga entera que me marcó de por vida y el tercero fue ya a los catorce años Sinué el egipcio de Mika Baltari. Terence y Moshe decía que es la mejor novela del siglo XX, yo también lo digo. ¿Tú has leído Sinuel el egipcio? No. Apresúrate a leerlo. Es un clásico de novela de aventuras que cuenta la historia de este egipcio inspirado en un personaje real un médico egipcio de la época de los faraones de la época de Akenatón de la época de Horenheb que recorrió todo el mundo antiguo y que al final terminó retirado a la orilla de un río viendo pasar el agua después de haber caído en todas las trampas de la vida de la codicia de los pecados capitales de las mujeres del poder de la pérdida del poder etcétera y ese libro también me marcó de por vida yo siempre he querido ser Sinuel tú imagínate que estuve a punto de llamar al último hijo que he tenido que anda ahora por aquí que tiene siete años al cual le he puesto de nombre Aquela que es el nombre del lobo jefe de la manada de lobos que acoge a Mogli en el libro de la selva de Kikling estuve a punto de llamarlo Sinuel esos son los libros que más me han marcado luego curiosamente a los quince años o así apareció un libro que se llamaba Los cipreses creen en Dios de José María Gironella José María Gironella había sido farangista había participado en la guerra civil del lado digamos de los nacionales no de los republicanos y digamos que era un hombre de derechas pero al mismo tiempo en aquel libro que tuvo un éxito también estrepitoso fue el que cimentó la energía económica del editorial Planeta pues contaba la guerra civil y a pesar de que estaba contada desde la óptica de un señor que bueno que más o menos en fin había sido farangista y en cierto modo todavía lo seguía siendo era un libro muy ecuánime en el que aparecían los comunistas los anarquistas los demócratas cristianos y aquello yo fue entonces leyendo este libro cuando yo empecé a interesarme por la política entendida como guerra es decir no entendida de una forma política porque a mí la política no me interesa nada lo que sí me interesa es la dinámica la épica de la política y fue ese libro el que me condujo a ella los libros pueden producir efectos muy curiosos paradójicos completamente contradictorios con los que eran las intenciones del autor pues está claro yo por lo que veo ahí de los libros que en el inicio más te marcaron sí que se ve parte del libro aventurero que yo creo que eso igual despertó en ti tu pasión por viajar por diferentes culturas vamos a ver tú antes has dicho que yo soy escritor soy solo escritor Alberto de verdad todo lo que yo he hecho en la vida son afluentes que iban a desaguar siempre en el curso de la literatura dices y que he sido periodista cierto soy periodista lo sigo siendo pero el periodismo es una profesión en cambio ser escritor es una vocación y es distinto la vocación de la profesión y luego has dicho también como digamos como una tercera ocupación de mi vida que soy un viajero profesional no, no soy un viajero profesional soy un escritor que necesita un escritor de un determinado tipo que efectivamente necesita mezclarse estrechamente con la vida y eso me ha llevado continuamente a viajar por aquí y por allá y a meterme en toda clase de líos yo creo que con eso la verdad de ahí al final es lo que decías tú que los libros es materializar el pensamiento y al fin y al cabo el viajar es adquirir anécdotas curiosidades aprendizajes que eso nutre la mente y ahí se plaza el viaje es la gran metáfora la gran metáfora de todo la vida es un viaje un viaje cuya primera estación es el nacimiento y la última o no ya veremos cuando nos muramos lo que pasa es la muerte y entre esa primera estación y esa estación et termini hay otras estaciones los primeros amores los primeros amigos las primeras decepciones etcétera etcétera y luego también bueno un libro es un viaje un libro es una aventura en la que se embarca un señor que en el momento de embarcarse en esa aventura lo único que tiene delante ahora es la pantalla de un ordenador antes un montón de folios en blanco y tiene que ir recorriendo surcando las aguas de ese río en marcha que es la literatura otro viaje así que todo es un viaje yo creo que viajeros somos todos lo que pasa es que algunos si me permites la expresión se van acojonando a lo largo de su vida y dejan de ser viajeros pero yo creo que un niño cuando nace es siempre un viajero y que justamente y estoy muy de acuerdo contigo que se van acojonando cuando tendría que ser al revés es decir si un niño realmente tiene ciertos miedos por lo desconocido pero cuando se va ganando madurez realmente es verdad hay mucha gente que acaba por apaciguarse y otras personas acaban por por llegar a su máxima plenitud pero eso es porque el niño sabe quién es quien ha tenido un hijo sabe perfectamente que el niño al nacer al nacer sabe quién es es fiel a sí mismo y luego se le va olvidando y se le va olvidando sobre todo cuando lo llevamos al colegio cuando ya lo llevamos al colegio cada vez cada vez se les lleva más pronto yo no fui al colegio hasta los seis años ahora ya a los tres años los pobres niños están que si en la guardería que si tal y entonces ya les empiezan a echar la predica a leer la lección a decirle bueno ya eres mayorcito tienes que convertirte en un hombre de provecho y aparece el profesor y aparece el cura y aparece el político y aparece papá y aparece mamá y la abuelita y el portero y todo el mundo y el niño se va olvidando de quién es de tal manera que cuando ese niño se convierte en un adolescente bueno empieza a a cometer las insensateces que cometen todos los adolescentes porque no tienen la menor idea de cuál es su verdadera de para qué ha nacido cuál es su destino cuál es su carácter entonces algunas personas a través de la búsqueda de sí mismo del nos de teipsum pues averiguan quiénes son y entonces estos ya no tienen miedo estos saben que como dice Krishnamurti en frase que yo repito constantemente haz lo que temes y el temor desaparecerá si tienes miedo de algo hazlo y te darás cuenta que no hay nada que temer ahora la mayor parte de la gente como se les ha olvidado quiénes son pues tiene miedo y están en fin van a tientas van a ciegas temerosos timoratos etcétera nada menos que Bernard Shaw premio Nobel de Literatura decía mi educación terminó el día en que me llevaron al colegio yo siempre defiendo que cuando terminé la universidad es cuando me costó desaprender como sabes yo me dedico a las finanzas y estudié economía pero realmente a mí lo que me pasó era emprender crear proyectos dos empresas y siempre digo que tuve que desaprender lo que aprendí en la universidad para tener éxito en la vida real porque digo el que me estaba enseñando en una universidad es alguien que teóricamente sabía economía pero jamás había montado una empresa y yo no quería trabajar en una empresa yo quería crear mi propia empresa entonces claro era tengo que partir de cero nuevamente y tenía un hándicap ¿cuál era ese hándicap? que tenía teoría económica errónea entonces tenía que desaprender fíjate que a menudo los empollones no hacen gran carrera en la vida y sin embargo el último de la clase generalmente sí que la hace no siempre claro no siempre se cumple esta ley pero bueno a menudo bueno sigamos bueno hay otra parte importante que era libro leído libro escrito evidentemente te voy a preguntar luego por dos libros que has escrito pero prefería que antes primeramente me dijeras ¿cuál de los libros que escribiste cuál fue el que más disfrutaste por lo que sea porque era una época o porque fue tu libro especial o porque fue un libro que escribiste una época de tu vida determinada cuál fue el que más disfrutaste bueno me resulta más fácil responder a cuál es el que menos disfruté es decir cuál es el único que me hizo padecer para mí la literatura el ejercicio de la literatura escribir ha sido siempre un gozo yo nunca he tenido en fin este problema del que alardean tantos escritores el terror el pánico al folio en blanco yo nunca he tenido eso para mí escribir siempre ha sido algo gozoso algo jubiloso algo que me salía que me salía de una forma natural excepto cuando escribí una novela novela de no ficción que es la canción de Roldán en la cual bueno por primera vez en mi vida hice algo que no era egográfico es decir que no hablaba de mí porque toda mi literatura yo soy como Montaigne Montaigne decía yo soy mi libro en mi literatura lo único que está soy yo bueno en mi literatura también entonces ese libro me embarqué en una aventura que era escribir la historia de otra persona que era Roldán en fin que fue director general de la Guardia Civil etcétera luego la novela terminó siendo también bastante egográfica porque yo iba contando mi propia historia mientras me peleaba con el libro pero lo pasé fatal y además eso ha sido hace relativamente hace 5 o 6 años tan mal que pensé seriamente en el suicidio que mi familia pensaban que me había vuelto loco porque claro el escritor vive con su familia en un permanente drama porque nadie se toma en serio lo que hace nadie se da cuenta de que para un escritor escribir es como respirar y que si no respira si no respira se ahoga y que entonces si yo era derrotado por ese libro significaba que mi vida literaria que mi vida como escritor había terminado y como yo solo soy escritor si mi vida de escritor había terminado tenía que terminar también mi vida entera bueno con ese libro lo pasé fatal con todos los demás lo he pasado bien ahora es verdad que con algunos lo he pasado mejor y con otros no tan bien que hombre cada libro refleja sobre todo si tu literatura es egográfica claro cada libro tuyo está reflejando un momento de tu vida una etapa de tu vida un estado de ánimo entonces claro yo la primera novela que escribí la escribí es El dorado claro es una novela en fin es una novela menor digamos en mi trayectoria literaria pero crucial en ella porque la escribí a los 22 años porque me había enamorado de una chica y tenía que conquistar a esa chica y yo ya había estado casado porque me había casado en la cárcel y me había separado entonces yo en aquella época era en España un separado a los 22 años separado de buena familia separado del barrio de Salamanca separado de la facultad de letras lo cual prácticamente me convertía a los ojos de las chicas normales pues en una especie de leproso de apestado me enamoré de esta chica y claro tenía que conquistarla tenía esta chica que vencer mi condición de hombre ya separado y para eso tuve que escribir una novela entera lo normal para enamorar a una chica es que con tres sonetos ya bueno ya la encelas en fin te la acamelas pero en este caso tuve que escribir una novela entera aporreando a toda velocidad de la máquina no fuiste por secaso novela entera efectivamente la convencí bueno esa novela que se llama El Dorado y que curiosamente es una novela juvenil es una novela buena pues con muchas ingenuidades que duda cabe pero al mismo tiempo muy potente y se ha convertido en un pequeño clásico de lo que se ha dado en llamar literatura torremolinense porque está ambientada en Torremolinos que es donde yo conocí a esta chica en el Torremolinos de cuando empezaron a aparecer los turistas de cuando Torremolinos todavía era Torremolinos de verdad bueno esa novela la escribí como te digo pues en 1959-60 y apareció no es el primer libro es mi primer libro escrito pero no el primer libro publicado apareció muchísimo tiempo después 20 años después y entre tanto yo publiqué mi primer libro que claro es mi sagrada escritura es mi mi opus magna que es Gargolis y Abides donde hay mucha Galicia por cierto una historia mágica de España claro ese es un libro que me marcó de por vida porque es que estuve 7 años trabajando en él de sol a sol claro un libro leí miles de libros recorrí miles de kilómetros escribí miles de páginas es un libro además muy trabajado tanto desde el punto de vista del acopio y la organización de los datos como del estilo y claro ese libro fue el que me convirtió en un escritor muy conocido me valió el premio nacional de literatura es decir me catapultó a la celebridad claro es un libro crucial y luego hay una novela mía que es mi novela de culto que en realidad es el libro mío más vendido que sigue vendiéndose sigue vendiéndose sigue vendiéndose que es El camino del corazón El camino del corazón fui finalista del planeta ese mismo premio planeta que dos años después gané con la prueba del laberinto La prueba del laberinto es mi peor novela con ella gané el planeta en cambio El camino del corazón que es el mismo personaje pero 20 años antes de la prueba del laberinto es mi mejor novela o por lo menos la que más éxito ha tenido entonces es un libro también en el cual yo recojo lo que es el momento la columna vertebral de mi existencia hay un momento en la vida de todo escritor en que un escritor tropieza con su destino tropieza con ese chispazo con este cortocircuito con esa especie de electroshock que lo va a marcar de por vida por ponerte un ejemplo Jorge Semprún fue el hombre que me metió a mí en el partido comunista en aquellos años pues se tropieza con su destino cuando va a parar a un campo de concentración nazi y continuamente toda la obra de Jorge Semprún está dando vueltas a aquella experiencia bueno pues yo emprendí exiliado entre 1967 y 1970 ese larguísimo periplo por todas las tierras de Asia y aquello bueno con los hippies etcétera etcétera yo fui el primer hippie el primer hippie español yo llegué a Katmandú cuando no había nadie el primer hippie que llegó a Katmandú fui yo y entonces bueno en el camino del corazón reconstruyo en sentido inverso porque el camino del corazón está contado desde España hacia Oriente en realidad que fue un viaje desde Oriente hacia Italia pero está recogida toda aquella experiencia crucial y luego te va a sorprender algo hay un libro para mí importantísimo que es mi libro sobre el gato Soseki inmortal y tigre este gato gran amante de los gatos maravilloso que yo conduje a morir naturalmente no por mi voluntad fue un accidente que me marcó tremendamente es el momento más triste más duro de mi existencia fíjate y entonces le dediqué una novela entera una novela de 327 páginas que se llama Soseki que es el nombre que tenía este gato inmortal y tigre parafraseando el célebre título de umbral de mortal y rosa Soseki inmortal y tigre bueno eso que yo te lo cuento así digo es la historia de un gato entonces la gente se queda así un poco sorprendida bueno o sea un libro menor es una historia para niños es mucho más es un libro que verdaderamente nace directamente de mi corazón es un libro lleno de buenos sentimientos lleno de amor lleno de cariño lleno de ternura lleno de poesía y es un libro que también me ha marcado mucho totalmente y estoy seguro que cuando uno habla de un compañero de vida como todos los yo por ejemplo tuve también un perro cookie pues que también le tengo mucho mucho aprecio y yo creo que cada uno aprende y nos dejan esos animales domésticos nos han dejado experiencias que yo creo que nos dan lecciones de vida indudablemente bueno yo en estos momentos tengo ahí a mis tres gatos están plácidamente recostados en el sofá da gloria verlos entonces fíjate que yo estos días en los que hablo contigo estoy viendo una serie en televisión ya por las noches cuando me meto en la cama que se llama los Darrells que es una historia que cuenta como la familia Darrell la de Lawrence Darrell el escritor o la de Gerald Darrell el zoologo y escritor también que escribió aquella trilogía de Corfu pues se fue a vivir a Corfu y entonces es una serie ambientada en Corfu en aquel Corfu maravilloso de comienzos del siglo XX y Gerald Darrell es un poco mi modelo de escritor porque Gerald Darrell yo siempre he querido ser zoologo yo estuve a punto de estudiar zoología en vez de letras al final bueno me fui a letras y tal y siempre en fin he tenido dentro un poco el resquemor la espinita de no haber sido zoologo entonces a mí los animales me gustan extraordinariamente y entonces este Gerald Darrell que llenaba su casa en Corfu cuando era un niño de 8, 9, 10 años la llenaba de animales recogía toda clase de animales por la isla una isla en fin de naturaleza exuberante llena de animales en aquella época entonces esta serie verdaderamente es una maravilla me gusta mucho me alegra la verdad porque y por lo que comentabas este libro yo creo que de los libros que escritos de que dedicaste a tu gato estoy seguro que es uno de los especiales y que obviamente recomendamos a a todo el mundo que nos esté esté viendo totalmente de verdad que es una joya yo te aseguro que cualquier porque los gatos gustan mucho a mucha gente pero también disgustan a mucha gente pero el gato inquieta el gato es independiente el gato es un animal un poco un poco de brujas yo digo quien lea este libro y no ama a los gatos aprenderá a amarlos son mis maestros está claro que tienen algo especial y lo que comentas tú que un gato en casa pues da una serenidad o transmite yo digo que donde no hay un gato no hay un hogar que para que haya un hogar aparte de un hombre una mujer un hijo lo que sea tiene que haber un gato y si son varios mejor si si mi pareja mi pareja es un amante de los gatos hay que tener si por ella fuera vamos 20 mil bueno a mi cuando me preguntan que le pides tú a una mujer para enamorarte de ella digo bueno por lo pronto que le gusten los gatos si no le gusten los gatos se acabó bueno otro de los libros ahora te quería hablar sobre dos libros que escribiste bueno el último que estuviste en la pasada feria del libro aquí en el retiro en Madrid no pudimos coincidir por días yo también estuve allí presentando otro libro y la verdad que me hubiera gustado pasar por tu caseta que estuviste con Santiago Abascal en tu último libro sobre España pero es un libro especial porque pasaste varios días con Santiago Abascal y luego posteriormente lo escribiste entonces me gustaría brevemente que comentaras oye como fue esa experiencia y como te involucras de decirle pues voy a estar con Santiago Abascal voy analizarlo para posteriormente escribirlo yo en los últimos cinco o seis años cuando Vox empezó a repicar al principio con muy poca fuerza en la sociedad española bueno me hice amigo de Santiago Abascal me hice amigo empecé a comer con él a cenar con él de vez en cuando a ir a los toros y bueno nos hicimos amigos y yo apreciaba mucho en Santiago Abascal por lo pronto el valor esto de de repente irrumpir en fin como un gato en una charrería en la sociedad española rompiendo la baraja es decir no tenía nada que ver con los políticos al uso no era un político de traje gris de corbata socialdemócrata que continuamente quiere agradar a todo el mundo a los viejecitos que repito de repente bueno era como un personaje de una película del oeste yo siempre digo que era como John Wyney entonces bueno a mí eso la épica la aventura yo siempre había entendido ya en la época de Franco cuando luchaba contra Franco para mí era la gran aventura era la única yo quería ser Hemingway pero yo a los 18 años niñito del barrio de Salamanca del colegio del Pilar y alumno de la facultad de letras no podía ser Hemingway no podía en fin agarrar un rifle e irme a la cumbre del Crimancharo a cazar búfalos entonces la única aventura a mi alcance era en aquel momento la política naturalmente la política de oposición a Franco entonces bueno siempre he tenido nostalgia de aquella aventura y de repente cuando ya efectivamente Vox y Santiago Abascal empezó a plantearse como alguien que realmente era una alternativa en la política española bueno pues empecé nos hicimos amigos nos hicimos amigos y luego cuando en un determinado momento hace unos seis meses antes de que apareciera el libro a mí se me ocurrió ofrecer a la editorial Planeta un libro que se iba a llamar La Alternativa y era en aquel momento bueno La Alternativa al PSOE La Alternativa al PSOE estaba representada por Pablo Casado el PP por Albert Rivera Ciudadanos y por Santiago Abascal Vox y esa era mi idea reunirlos a los tres en mi casa del pobrecito Soriano de Castilfrío una especie como el de Camerón vaya que se reunieron en una finca a las afueras de Florencia cuando Florencia estaba precisamente devastada por una peste como ahora lo estamos nosotros bueno reunirme allí con los tres representantes de lo que podía llegar a ser la alternativa al Partido Socialista en Castilfrío y escucharlos incitarlos aguijonearlos poner temas por aquí por allá encima de la mesa y escribir este libro bueno la editorial Planeta le pareció muy bien aceptaron mi ofrecimiento y entonces me puse en marcha entonces Santiago Abascal me dijo inmediatamente que sí Casado bueno también más o menos que sí lo tenía medio convencido Albert Rivera con el cual yo tenía bueno una relación normal o una relación en modo alguno hostil ni se me puso el teléfono no me respondió nunca entonces bueno el libro de la alternativa se caía por su base o estaban los tres o ninguno entonces en vista de eso pues dije pues no mira el hombre del día fue muy poco esta decisión en definitiva se tomó prácticamente al mismo tiempo que Abascal irrumpió en las elecciones autonómicas andaluzas era el hombre del día entonces incluso en la editorial Planeta me dijeron mira déjate de tonterías es verdaderamente la persona que en estos momentos se interesa es Santiago Abascal así que céntrate en él entonces agarré y me fui con la persona que colaboró conmigo estrechamente que es la sub no, yo iba a decir quiénes no lo puedo decir porque es secreto bueno me fui con esta persona que es la que en definitiva pone el epílogo del libro la que presenció mis conversaciones con Santiago Abascal la que las transcribió etcétera bueno con esa persona me fui a la selección a los dos últimos días de las elecciones andaluzas al cierre de campaña y allí me di cuenta en Sevilla de que bueno de que Abascal iba a arrasar hasta el extremo de que yo fui el único periodista en este caso español que dije en programas de radio que iba a sacar el número de diputados que sacó y todo el mundo se echaba arriba ni a Fernanda ni los sueños los sacó y todas las bovides sorpresas que yo creo que hay muchos periodistas que por por quedar bien esto fue un poco como lo de Donald Trump yo también era de los que casualmente había de hecho especulado sobre la ganancia de Donald Trump y Hillary Clinton y me acuerdo en los telediarios el día anterior todos los periodistas eran expertos porque iba a ganar Hillary Clinton y el día posterior eran expertos porque había perdido Hillary Clinton y yo creo que lo de Santiago va a ser similar bueno yo también fui Juan Manuel de Prada y yo fuimos prácticamente los únicos que en la prensa española dijimos que iba a ganar Trump y ganó tú fíjate que incluso tú también la victoria de Trump en las elecciones americanas tuvo una curiosa repercusión en mi vida porque yo la noche electoral la noche electoral americana estaba en Santiago de Compostela había dado una conferencia esa misma tarde en la Universidad de Santiago de Compostela sobre temas de salud y en fin la chica que en aquel momento era mi novia digamos estaba conmigo y era partida y acérrima de Hillary y nos enfadamos aquella noche pero vamos nos enfadamos seriamente tuvimos una en fin una bronca de estas que tienen los hombres con las mujeres y las mujeres con los hombres lo cual casi casi se fraguó el desastre de aquella relación con la victoria de Trump pero efectivamente y ahora aprovecho la ocasión para decirte va a volver a ganar las elecciones sí totalmente y estoy convencido ayer lo colgué yo en un tuit porque además acaba de tomar dos medidas que a mí en fin me parecen extraordinariamente valientes una cortar las relaciones con la Organización Mundial de la Salud y otra decir que se ha acabado la censura y las manipulaciones de los globalizadores en Twitter y en las redes y que a partir de ahora las redes van a ser verdaderamente territorio libre Totalmente yo estoy totalmente a favor obviamente de la libertad de expresión y la censura yo creo que no hace más que fomentar y echar más gasolina al fuego sobre aquel que quiere expresarse libremente y obviamente con las redes sociales todo el mundo debería hacerlo de esa manera pues otro libro que también me llama la atención es el Sangre y la el elixir de la eterna juventud un elixir que aquí hay dos estilos uno es el de la eterna juventud y otro el elixir de Fernando Sánchez Dragó que obviamente habías comentado bueno complementos vitamínicos de plantas que utilizaban todo el mundo que hablaras de ellos porque yo de la misma manera que te he dicho antes que siempre quise ser zoologo también tuve siempre vocación de médico yo cuando tenía 8 o 9 años y tenía en fin la más mínima dolencia unas anginas lo que fuera no me iba al médico me iba a la enciclopedia espasa que estaba en casa y consultaba me iba a la biblioteca o si no me iba a la biblioteca y averiguaba todo lo que se podía averiguar sobre los síntomas que yo padecía de tal manera que cuando yo por fin iba al médico yo siendo un mocoso el médico siempre se quedaba muy asombrado de mis conocimientos y me decía tienes una gran cultura médica y es verdad iba acumulando una gran cultura médica entonces me ha interesado mucho la medicina y al mismo tiempo pues he ido elaborando a lo largo de la vida ateniéndome al viejo principio de la filosofía helénica de mens sana incorpore sano porque es decir el cuerpo es el vehículo es decir tú eres un viajero y como viajero necesitas un vehículo necesitas que el motor del vehículo funcione bien que las ruedas estén engrasadas etcétera etcétera y entonces he cuidado siempre mi salud y entonces poco a poco he ido elaborando a lo largo de la vida bueno pues ese elixir que no es el elixir de la eterna juventud porque claro no hay es decir nos vamos a morir todos yo también por desgracia es ponerle envejecimiento envejecimiento es un elixir de envejecimiento que en estos momentos me permite por mis 83 años bueno fundar el semanario la retaguardia que acabo de fundar meterme en twitter estar hablando contigo trabajar 10 o 12 horas al día prácticamente todos los días del año tener un hijo de 7 años y tener una novia de 27 bueno todo eso se debe yo no sé si se debe a mi elixir o no la verdad es que yo poco a poco mezclando tecnología de punta mezclando en fin los fármacos más sofisticados que puedan existir con las cosas que me he ido encontrando en mercadillos de mis viajes por oriente por áfrica por América Latina etcétera he ido elaborando ese elixir son 40 pastillas yo me tomo distribuidas a lo largo del día me tomo 40 pastillas al día que en un momento ya llegué a tomar 68 ya luego las he racionalizado un poco claro es complicado tomarse de esa cantidad de pastillas al día tú fíjate requiere mucha fuerza de voluntad yo tengo mucha fuerza de voluntad pero claro todas las mañanas lo primero que hago yo es estar repartiendo pastillitas en montoncitos tomarlas a tal hora a tal hora y luego imagínate cuando viajo yo cuando viajo no hago viajes de fin de semana yo me voy un mes me voy dos me voy tres con lo cual me tengo que llevar una maleta entera llena de pastillas si tomo 40 pastillas al día son 1200 pastillas al mes si me voy dos meses son 2400 pastillas y además las saco de los envases porque si no abultarían muchísimo tendría que llevar el baúl de la piquer y hasta ahora no me he parado nunca en ninguna frontera pero el día de una frontera exótica remota me abro la maleta y digo estas pastillas que son yo en una lengua extraña en tagalo en tailandés en la mitad intentar explicar lo que es la pastillita azul la pastillita roja la pastillita blanca imagínate voy a acabar en la trena pero bueno tengo también experiencia de estar en la trena sí eso es verdad que lo comentaste pero bueno al fin y al cabo yo no sé si hay las experiencias de la vida obviamente pues no pasé por ello pero es verdad que muchas veces las experiencias de la vida se aprende más de momentos puntuales traumáticos que otras experiencias que igual son más largas pero que son en la vida como no marcan porque al fin y al cabo lo que marca una persona el punto de inflexión es lo que da un conocimiento mi paso por la cárcel no fue precisamente puntual como dices tú estuve 17 meses en total más 8 meses de prisión domiciliaria más 7 años de exilio así que fue pero es que no fue traumático es que yo no nunca he vivido experiencias traumáticas porque es que a mí todo me gusta y por qué me gusta todo eso es la alquimia del escritor porque cualquier cosa que me suceda privilegio del escritor me sirve para mis libros enriquece mi literatura hecha gasolina hecha carburanta mi literatura es una mentalidad ganadora siempre porque es coger lo bueno en todo momento efectivamente efectivamente entonces a mí me gusta hasta coger la gripe suelo decir siempre a mí me gustaba ir a la cárcel oye ir a la cárcel era sumamente divertido hombre tenía sus momentos malos sus momentos de depres sus momentos pesimistas normalmente era muy divertido una experiencia extraordinaria y luego además eras un héroe te convertías a los ojos de los demás en un héroe ya salías de la cárcel llegabas al bar de la facultad de letras todos lo cuento en este libro que va a aparecer de un momento a otro y bueno eres te llevan en palmitas te llevas todas las chicas de calle por ejemplo entonces bueno resultó que yo no tengo yo recuerdo mira hace hace ya cuando se cumplió el 25 aniversario de mi salida del colegio del Pilar pues bueno yo siempre he tenido mucho contacto con los antiguos alumnos y nos convocaron a los alumnos de mi promoción que teníamos ya todos pues imagínate 45 años a pasar una jornada en el colegio y hacer exactamente lo mismo que hacíamos cuando íbamos al colegio entonces allá que nos fuimos no todos pero sí muchos entonces nos leyeron las notas por la mañana comimos en el colegio jugamos echamos un partido de fútbol allí en el patio del colegio en fin todo igual y viví la experiencia de cómo me leyeron las notas porque en el colegio nos leían las notas todos los sábados aparecía el director del colegio entraba con una llave que tenía en el aula no se sabía a qué hora estaba la gente nerviosa esperando y entonces había este carpetón negro donde estaban anotadas nuestras notas con las observaciones que habían puesto allí los profesores y entonces me leyeron las notas que me habían dado en el último curso y leyeron también las anotaciones entonces dijeron varias cosas de mí que efectivamente vamos me describían a la perfección y dijeron una de ellas que me gustó muchísimo el profesor había anotado este señor hablando por mí a diferencia de sus compañeros cuando se le lee una mala nota cosa que no era usual porque yo era un buen alumno pero a veces sucedía en lugar de echarse a llorar o de ensombrecerse como los demás sonríe y es verdad yo siempre he sonreído tú siempre que me veas me ha cogido la vida con una sonrisa entonces eso es fundamental que te guste todo la sonrisa es la inteligencia totalmente totalmente porque es bueno sacar como digo de todo lo hay dos formas de tomarse siempre las cosas malas de una manera pesimista de una manera optimista de una manera ganadora o una manera perdedora y al final que se lo toma todo de una manera ganadora una manera de aprendizaje una manera de experiencia como siempre digo una mentalidad ganadora siempre digo nunca puede perder porque en todo momento siempre va a obtener algo entonces es la estrategia de las artes marciales orientales es aprovechar el impulso del enemigo convertir la energía inherente al impulso que conduce el enemigo hacia ti y convertirla en energía propia claro entonces ganas siempre tú dices qué es lo que he hecho yo ahora llevo setenta setenta y tantos días encerrado la verdad es que por lo pronto hice un entrenamiento fundamental precisamente en la cárcel yo estaba ya muy acostumbrado por la cárcel estuve incluso en prisión domiciliaria seis meses o sea en una situación parecidísima a la de este confinamiento que yo lo llamo cautiverio como cautiverio era aquel entonces qué he hecho venirme abajo por una parte me echan del periódico El Mundo en el que llevaba colaborando desde su fundación como seguramente sabes entonces bueno oye que te echen de un periódico en el que llevas toda tu vida colaborando para un periodista porque un escritor aunque no tenga editorial sigue siendo escritor precisamente porque ser escritor es una vocación pero un periodista sin periódico sin una radio sin una televisión sin la prensa no es nada el periodismo tiene que tener la salida que es un órgano de información entonces en lugar de venirme abajo ¿qué hice? por una parte me metí en Twitter que yo había despotricado de las redes había jurado en sánscrito que jamás en mi vida me metería en una red y en 6 semanas tengo 51.000 seguidores que me dicen que es una normalidad que eso se suele tardar 10 años no contento voy y fundo un semanario yo ya había fundado un periódico a los 8 años yo fundé un periódico que se llamaba La Nueva España del cual conservo un ejemplar escrito a mano era un periódico hológrafo plagio de la ABC que era el periódico que se leía en mi familia y además ganaba dinero con él porque se lo alquilaba a los vecinos del inmueble en el que vivía por 5 céntimos de peseta bueno pues a los 8 años fundé un periódico y ahora a los 63 fundo otro periódico siempre se dice que los viejos son un poco como niños vuelven a ser niños pues bien yo un bucle que me empalma que enlazo directamente con el periódico que fundé a los 8 años yo creo que queda claro que justamente lo de la eterna juventud y es una cosa que decías tú y que estoy totalmente de acuerdo que dices que cuando una persona se jubila y deja de hacer cosas se muere y es cierto porque la vida yo creo que es una mente activa si una mente tienes una mente activa y tienes algo por lo que luchar o algo que te apasiona para decir venga me levanto de la cama porque tengo que hacer esto que me encanta yo creo que esa persona vive hasta el último día de su vida claro eso es hay una virtud esencial para la vida que es el entusiasmo si no tienes entusiasmo apaga y vete o sea el entusiasmo es en fin lo que el filósofo francés berson llamaba el impulso vital tener ganas de hacer cosas mientras tengas ganas de hacer cosas y sientas el deber de hacer esas cosas no te mueres yo por ejemplo en mis memorias estoy como te he dicho escribiendo mis memorias he escrito un primer volumen esos días azules ahora llega este de calvo corredor pero yo calculo que no se enteren en la editorial porque se van a quedar horrorizados que mis memorias van a tener 5, 6 o 7 volúmenes y toda mi obra literaria son anillos eslabonados son una cadena cada libro mío sale del anterior entonces yo para completar esa cadena que es mi vida que es mi literatura todavía tengo que escribir 5 o 6 volúmenes más de memorias este que he escrito ahora son 650 páginas no te creas que es grano de anís voy a necesitar muchos años para culminar esa obra y yo estoy convencido de que como siento el deber la necesidad el destino de escribir esa obra no me voy a morir hasta que la acabe totalmente y esperemos que tengamos Sánchez Dragó aquí para muchas décadas totalmente pues justamente hablando del elixir de la eterna juventud de complementos vitamínicos de plantas milagrosas te quiero hablar de una planta que como bien dices tú que es una planta milenaria la marihuana de la que eres un acérrimo defensor y que también por otro lado eres un gran atacante de unas drogas que consideras muy peligrosas como es el azúcar y la nicotina del tabaco y del tema de la marihuana aquí hay un tema importante sobre la legalización si no etcétera que consideras tú que los políticos el sistema político actual porque vemos casos por ejemplo en Holanda que están desde ese punto de vista más avanzado estados de Estados Unidos también que han abierto aunque en algunos es más terapéutica medicinal ¿qué consideras que en España que por un lado es un país que se considera obviamente pues muy libre muy democrático ¿qué consideras que le faltan los políticos en ese aspecto para que sean de alguna manera reacios sobre la marihuana? Bueno pues los políticos son unos paletos los políticos son muy incultos no leen los políticos no tienen ni idea y les han contado porque claro ha habido mucha caza de brujas con esto de las drogas metiendo todas las drogas en el mismo cajón desastre drogas es todo la aspirina es una droga un café es una droga un vaso de vino es una droga esta conversación que estamos planteando es una droga el sexo es una droga todos son drogas entonces les han metido ese miedo y se creen que pero bueno es una guerra absurda y aparte de eso hombre hay que preguntarse ¿cuál pro de esa guerra absurda? para ser senador en los Estados Unidos hacía falta invertir 300.000 dólares en publicidad esto hace unos años ahora seguramente serán ya 500.000 los que sean entonces todo ese dinero procede al narcotráfico no es una casualidad que regímenes abyectos absolutamente antidemocráticos como lo pueda ser el de Maduro en Venezuela el de Fidel Castro en Cuba etcétera estén estrechamente ligados al narcotráfico entonces les conviene que las drogas estén prohibidas porque las drogas son uno de los mayores negocios que hay en la humanidad si se drogan hasta los animales si se drogan hasta los gatos hay una hierba que les gusta mucho a los gatos que les excita en fin y que les pone contentos entonces el hombre va a seguir siempre drogándose para eso lo que hace falta es hacerlo con juicio hacerlo con sentido común discernir entre las drogas nocivas y las que no lo son y en cualquier caso además tomarlas con moderación es lo que propone mi gran amigo Antonio Escotado en su Historia General de las Drogas que es el libro clásico sobre este asunto frente a la represión ilustración farmacológica y poco a poco se va imponiendo porque es que la guerra contra la droga aparte de que se ha llevado vamos se ha invertido en ella un esfuerzo gigantesco de represión ha provocado más muertes que la última guerra mundial la guerra contra las drogas ya basta de insensateces ya por fin en Estados Unidos en estos momentos ya hay más de 17 estados donde es legal no solo terapéuticamente porque terapéuticamente empieza a ser legal también en España en Cataluña por ejemplo sino que es legal como droga de recreo como sustancia de recreo y además claro la prohibición de algo moderadamente tomado tan inofensivo como no es la marihuana ha llevado a que al estar en el mercado de la clandestinidad el que vende la marihuana sea el mismo que vende la heroína o el que vende la cocaína el que vende las drogas nocivas con lo cual es el mismo que engaña a los jovencitos a la salida de los liceos de los institutos etcétera y los conduce poco a poco no a la marihuana sino a las drogas duras entonces vamos alguna vez se impondrá el sentido común porque es puro sentido común pues Holanda lo han hecho y no nos ha venido abajo Holanda ni mucho menos al contrario además imagínate ahora que andamos en época de tantas estrecheces económicas imagínate la cantidad de ingresos fiscales que se producirían si efectivamente las drogas se hicieran al tabaco había sacado yo un programa sobre precisamente sobre la comparativa del tabaco y la marihuana en caso de que se legalizara la marihuana poniendo pros contras efectos que pudiera tener sanitario coste sanitario del tabaco coste sanitario de la marihuana estimaciones también de ingresos y la conclusión venía a ser que serían similares es decir que realmente el coste frente al ingreso es decir que el estado saldría de alguna manera beneficiado y que prácticamente los resultados eran similares al del tabaco obviamente luego habría que ver que una vez que se legalizara que consumo si la gente pues igual reduce el consumo de tabaco aumenta el consumo de marihuana y como bien dices en Holanda pues está legalizada en los coffee shops y realmente es una vamos no es un país de que te cortan la cabeza como de alguna manera los críticos parece ser Alberto que en España hay 7 millones de fumadores de consumidores de marihuana yo no fumo yo no fumo la marihuana la fumé hasta hace 20 años pero para mí el tabaco no me ha gustado nunca me creaba un problema porque se mezclaba con el tabaco yo no ha entrado una bocanada de tabaco en mis pulmones desde hace 20 años yo tomo la marihuana sólida la tomo en galletas la tomo en bizcochos me la como que es como se ha tomado tradicionalmente siempre entonces si hay 7 millones de personas que consumen marihuana evidentemente la ley contra la marihuana no funciona el emperador Adriano decía una ley demasiado incumplida siempre una mala ley hay que revisarla pero bueno yo creo que ya estamos en ello porque la gente ya no se cree esto de que la marihuana es el coco no se lo cree aparte es obvio que es algo que es milenario que es muy diferente a las civilizaciones ayer venía en el periódico la noticia de que han descubierto en tierras de Canaán en tierras bíblicas un antiguo santuario de las tribus israelitas no hablo de los israelíes de ahora hablo de las tribus israelitas han traído a Cristo y en ese templo han descubierto que esas tribus israelitas para sus ritos quemaban marihuana hay una serie digamos de hornos de marihuana en la sala principal de los templos esto se ha utilizado toda la vida incluso se ha utilizado para la comida en Camboya en Vietnam en Tailandia se utilizaba como ingrediente como especia totalmente todo se puede hacer sin exceso y nada se puede hacer con abuso correcto yo creo que la virtud como decía el filósofo la virtud está en el término medio en todas las cosas de la vida igual que al que le guste le apasiona el vino pues si disfruta una o dos copas de vino le va a sentar fenomenal no te tomes cinco litros claro correcto y de hecho le va a sentar igual mejor tomarse una que el abstemio absoluto porque a lo mejor puede decir oye pues mira es que me abre socialmente también a hablar y a dialogar con otras personas pero también el que se excede pues le va a sentar mal obviamente pero eso es algo que yo creo que la mente hay dos tipos de mente la mente cerrada 100% y la mente que se va abriendo entonces yo creo que la mente que se va abriendo en ese aspecto es más abierta valga la redundancia a entender que todo en su justa medida no es ni malo ni bueno siempre hay que verlo en ese aspecto bueno eso ya lo decían Galeno y Hipócrates los primeros médicos no hay venenos hay dosis todo es veneno si tú te tomas cinco kilos de arroz también te va a sentar fatal o si te tomas tres pollos también te va a sentar fatal entonces es el viejo la vieja norma del santuario iniciático de Delfos nada en exceso exacto un poquito correcto ahí es ahí estamos totalmente de acuerdo bueno hay una parte que me gustaría destacarte obviamente como escritor y es te voy a ir mencionando políticos obviamente políticos muy reconocidos del panorama español y me gustaría que destacaras un libro que recomendarías o regalarías a ese político por ejemplo Pablo Iglesias ¿qué libro le recomendarías leer? vamos a ver te voy a parar los pies Alberto yo me consta que los políticos te lo he dicho antes no leen no tienen tiempo para leer no leen ni la prensa los políticos lo único que leen son un pequeño boletín de noticias donde escuchan las cosas que sus subordinados les dicen agradabilísimas y no tienen ni idea de nada yo solo yo he tenido mucho contacto con muchos políticos sobre todo como periodista y no solo como periodista sino en fin como persona yo solo he conocido dos políticos que me llegan uno era Azmar y el otro era Alfonso Guerra por decirte uno de derechas y otro de izquierdas los políticos no tenían ni idea de nada absolutamente entonces regalarle un libro a un político es tirar el dinero no sirve para nada no lo va a leer y es más iría un poco más lejos y te diría no hay que regalar libros yo no regalo libros no los presto tampoco yo tengo una gran biblioteca porque no he prestado libros libro que prestas libro que no vuelve nunca no por mala voluntad de la persona la que se la has prestado es difícil devolverlos se pierde se va por aquí por allá no hay que prestar libros los libros fundamentalmente hay que comprarlos hay que ir a una biblioteca es un libro exacto y tienes que decir que cuando si tú eliges un libro lo vas a leer o por lo menos lo vas a empezar aunque luego a lo mejor lo abandonas si yo te regalo ahora un libro probablemente lo vas a colocar encima de la mesilla de noche y al cabo de tres meses habrás sido aplastado por otros libros sucesivos y no lo verás nunca así que yo no regalaría ningún libro a ningún político yo solo he regalado libros de vez en cuando a las chicas y eran libros de poemas y en fin era bueno para intentar seducirlas un poco con la segunda antología poética de Juan Ramón Jiménez los 20 poemas de amor de Neruda el rayo que no cesa de Miguel Hernández etcétera así que yo no tengo ningún libro no te voy a hacer ningún libro para regalarle a ningún político bueno está claro que lo de regalar un libro a los gatos los gatos son muy listos pero lo leen no le voy a regalar ningún libro a estos gatos es verdad que hay una cosa que dices tú del tema de regalar yo considero que un libro el conocimiento que tiene un libro para el valor que tiene económico ya es un regalo y lo regajo porque lo más barato que hay en el mundo yo siempre digo que el conocimiento que me aportaron X libros que me costaron nada 20 euros cada uno y digo que puedo decir 100 euros invertidos en libros en 5 libros abrieron las puertas en el mundo del emprendimiento y además mientras los lees no gastas te ahorras todo lo que te gastarías si no estuvieras leyendo y además lo puede leer tu familia lo puede leer la gente de la casa bueno es una mejor inversión que hay lo que pasa es que ahora también se ha visto completamente alborotado con la intrusión de internet con los ebooks y todo esto que yo siempre prefiero el libro físico supongo que te pasará a ti lo mismo que es mejor el libro físico el papel el llevártelo que el ebook a mi no me gusta la verdad no es que me parezca mejor el otro no existe jamás en mi vida he leído un ebook ni lo leeré y casi nadie los lee creían que se iba a comer el mercado reduciéndose 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 el libro los dos grandes inventos de la historia de la humanidad son la rueda y el libro no podemos renunciar el libro es tirar por la borda pues en fin todo lo que ha hecho la humanidad a lo largo de 5000 años de historia es igual libro en papiro libro en cera libro de inscripción con escopro en una roca lo que sea lectura 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 el que es tal cual el libro al fin y al cabo recoge el pensamiento de un hombre hace miles de años y que actualmente podemos ver lo que pensaba es decir si no fuera muchas veces por los libros pues difícilmente podríamos saber de nuestro pasado la verdad que es algo que transmite mucho yo obviamente ahora pues tengo 33 años llevo 5 publicados espero que no me dedico obviamente a la escritura de forma profesional publico algunos en Planeta en otras editoriales me enfoco más en el ensayo económico financiero pero sí que es verdad y estoy contigo de que es algo que por ejemplo si no tengo tiempo para transmitir algo que quiero escribir no escribo muchas veces estoy pues con viajes con conferencias entonces si no estoy plenamente centrado en lo que quiero transmitir no lo hago en cambio hay momentos hay días que igual me levanto a las 6 de la mañana y no sé o estoy inspirado o algo me pongo a escribir horas a transmitir ideas porque sé que ese momento ese pensamiento lúcido que tengo en ese momento lo va a agradecer el lector así es así es Alberto oye ¿cuánto tiempo llevamos hablando? nada ahora te iba a decir justo que ya que ya nos quedaba el minuto un minuto más o menos dos minutos de eso pero bueno Fernando para mí ha sido un verdadero placer yo creo que teniendo una inminencia como tú que tiene tanta experiencia de vida me gustaría cerrar con que nos dieras un consejo a todo el mundo es decir ¿qué consejo darías? sobre todo a la gente joven de 20, 25, 30 años que yo muchas veces veo con desagrado que dicen oye que estoy perdido que no tengo motivación en la vida que haya toda la vida por delante ¿qué consejo darías tú que viviste de todo tienes todas las experiencias a alguien joven para que sepa valorar lo que tiene por delante? bueno te voy a dar tres consejos en vez de uno uno ya te lo he dado es obvio viejo como el mundo y es noscete ipsum intenta saber quién eres mira dentro de ti no estés constantemente mirando fuera ahora con las terracitas parece como sin terrazas son del mundo pues no son del mundo se vive muy bien sin terrazas o sea conócete a ti mismo primer consejo segundo consejo lee un libro mío en el cual yo doy centenares de consejos el sendero de la mano izquierda que es un código de conducta en el cual yo efectivamente doy consejos a la gente y explico el porqué de estos consejos y al final de esa larga retaíla de consejos doy un último consejo y es no sigas nunca el consejo de los demás sigue únicamente la voz que sale de dentro esa novela mía de la que te hablaba hace un momento el camino del corazón que es mi novela de culto se llama el camino del corazón porque lleva al principio una cita del Popol Vuh que es el libro que recoge las tradiciones sagradas de los mayas esa cita dice cuando tengas que escoger entre dos caminos escoge siempre un camino que tenga corazón quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca bueno yo les daría ese consejo que escuchen en su corazón y que sigan el camino del corazón no el de la razón por supuesto sin faltar la razón porque no hay que estar loco pero hay que atreverse hay que ser valiente bueno Fernando pues muchísimas gracias con este broche de oro cerramos este café con Alberto Chan y nada un verdadero placer Fernando Sánchez Dragón que estuvieras en esta sección y dando un pequeño matiz de toda tu tu gran sabiduría envíeme algo para la retaguardia y te lo publicamos perfecto oye que tenemos ya 80.000 lectores no te creas que es grano de anís no 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 está claro pues será un verdadero placer poder colaborar con vosotros pues venga me envías algo Alberto vale un abrazo Fernando otra para ti para todo el mundo hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo